La basura hospitalaria es un problema que preocupa a las autoridades de la caja, por esa razón se pretende iniciar con un nuevo proceso de tratamiento de la basura. En este momento nosotros vamos a implementar una nueva tecnología para el tratamiento de los desechos en el Hospital Calderón Guardia. Es un equipo que utiliza la tecnología por trituración y esterilización por medio de microondas. Con esto vamos a tratar y lograr bajar en un 25% el peso de los desechos y el volumen en un 85%. De esta forma logramos implementar la investigación que lleve a cabo a partir del 2015 y poder ya documentar todos los datos posibles para corroborarlo con la teoría. Hemos tenido participación de varios países como Argentina, Chile, Estados Unidos, Canadá, Venezuela, Colombia, España, donde nos han traído temas muy relevantes para lo que es las nuevas tendencias en lo que son los hospitales. Y sobre todo conectarnos a lo que es dentro de la infraestructura hospitalaria, la Agenda 2030 de la Organización Mundial de la Salud. Pues actualmente cada mes se generan 41 toneladas de desechos bioinfecciosos y son sometidos a un proceso de esterilización. Sin embargo, se pretende reutilizar una buena parte. Y en este campo el hospital Calderón Guardia será el pionero, pues iniciará este próximo mes de diciembre con dos plantas pequeñas. El Calderón Guardia será pionero en el tema. Aquí se invertirán 300 mil dólares. Se espera que esta inversión se retorne en unos seis años.